Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Comisión de Difusión de Calleras invita a escuelas del nivel secundario a participar de una nueva edición de la jornada, la UNCE abre sus puertas. Se realizarán charlas de orientación vocacional, visitas guiadas por las instalaciones de la UNCE, se entregarán folleterías y habrá presentaciones culturales y de música. Es muy importante para nosotros recibir a los estudiantes del nivel secundario, sobre todo del último año, porque aquí les ofrecemos toda la oferta educativa de la universidad con sus diferentes facultades. Este evento trata sobre talleres de reflexión vocacional, que se llevan a cabo en tres o cuatro horarios diferentes en el Paraninfo de la UNCE, y se habla también sobre el tema becas. Las becas son muy importantes para los estudiantes que ingresan a la universidad y los que transitan por sus carreras universitarias. Y también, por supuesto, como eje central, la elección, la elección de las carreras. Además de que durante el año se realizan actividades de articulación justamente para acercar la universidad a la escuela secundaria, en esta ocasión los estamos invitando de manera personalizada cada escuela para que puedan venir y además se los trata de organizar en diferentes horarios, porque en general estamos recibiendo más de mil chicos en cada una de estas jornadas. Y además, como cierren las etapas, digamos, de los circuitos, tenemos sorteos y música en vivo aquí en el patio central, y es una linda oportunidad para, bueno, confraternizar también entre ambos niveles. Invitamos a todas las escuelas, en especial de Capital y Banda, que tal vez es más fácil para ellos llegarse, pero de todos modos siempre invitamos a las escuelas del interior, en paralelo a las ferias que nosotros vamos desde la universidad a realizar en diferentes ciudades del interior. Se realizó un acto en conmemoración al Día del Ingeniero Forestal, recordando el primer egresado de dicha carrera en el país. Durante el acontecimiento, se inauguró el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Forestales en la sede de la localidad del Sanjón, y se recordó a docentes y miembros de la unidad académica, resaltando particularmente el legado del doctor Néstor Gené Ledesma. Durante casi 100 años, nuestro maestro y querido doctor Ledesma ha honrado la vida. Cómo destacar las cosas importantes y resumirlas en pocas palabras. De espíritu valiente, optimista, constructivo, tenaz, incansable, alegre, tuvo la oportunidad de una larga vida y el privilegio de saber transitarla. Sumbrar del doctor Ledesma es vincular su vida a la historia de la Universidad santiagueña. Fue creciendo con ella y como un buen docente, transitó todos los estamentos de la docencia universitaria. Fundador de nuestra Facultad de Ingeniería Forestal, cofundador de la UNCE y de la Universidad Católica de Santiago del Estero, profesor emérito, académico correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, mentor y primer presidente de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero. Creo que la mayor distinción que tuvo fue que su querida Facultad de Ciencias Forestales lleve por siempre su nombre. Con una sonrisa estará acompañándonos en este nuevo aniversario de la ingeniería forestal.